Fue un año difícil, fue un año en que, recuerden, tuvimos llamadas, palacios, ministros, presiones, tuvimos que bajar en algún momento el programa, las casas encuestadoras que decían y dicen que Sin Filtro es el programa de política más influyente de la televisión chilena. Tenemos a Pancho Ruego, candidato a presidente, a la Elisa de Rodríguez, candidata a presidente del PDG, a Valeria Cárcamo, que también se está metiendo por los palos. Oye, pero esta es la cantera, Eugenio. Mutéamelo a todos, mutéamelo a todos, están todos mutados, están todos mutados. Han sido las 24 horas más intensas que he tenido este último tiempo. Muchos mensajes en donde me dicen, Gonzalo, cuídate por favor. Si piensan que con este tipo de cosas me van a intimidar, están muy, pero muy equivocados. Sabemos que hay una crisis de vivienda, sabemos que hay una crisis financiera, hay una crisis económica, hay desempleo, hay problemas. Sabemos todo eso, Dauno, sabemos todo eso, pero tenemos un robo a mano armada que queremos frenarlo. Pero, 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 a eso me refiero con el libertinaje. Era una limón. Pero no, a eso me refiero con el libertinaje. Soy la policía. Así que seguro cuando me refiero con el libertinaje. Si, un robo a mano armada que queremos frenarlo. Si, un agr meillä, todos estas siguientes, sonr Carrie assessment", pues, y col orange agricultural прим trece. Teственно Internet interactúe. Y un espacio bajo. Gracias por ver el video.